Continuamos con más de tu estilo de vida en este mi día preferido, los jueves de moda, porque, bueno, y en esta oportunidad vamos a presentar a un joven diseñador zuliano, se trata de Johannes Senior, quien recientemente presentó las líneas de su casa de moda, pero antes de eso, Johannes, yo sé que tú también participaste en la graduación de las alumnas de la Universidad de la Belleza, vamos a disfrutar de esas imágenes, que contó con unas invitadas de lujo, Migbelis Castellanos, Miss Venezuela 2013, nuestra actual Miss Venezuela, Mariana Jiménez, Harry Levy, Giselle Reyes, en fin, una cantidad de personalidades, así que vamos a disfrutar parte de lo que ocurrió esa noche en la graduación de las alumnas de la Universidad de la Belleza. Hay que mirar que en algún momento hay que hacer su promoción número 3 de exitosas modelos que prenden buena nueva y exitosas carreras, así lo esperamos. Claro que sí, ya sabemos que dice que tiene aprobada su vista Maracuches hace mucho tiempo, y todos aquí le recibimos con mucho cariño cada vez que viene, pero esta noche también la colectiva Isabel Reyes está maderada por una persona muy especial que tengo el honor de comprarle, señores y señores, como ustedes, Mariana Jiménez, Miss Venezuela 2014. Una barrieta de rumbo que tiene la aprobación de Miss Venezuela Internacional de los Códules que suceden en Paracaibo recién coronada como fin de Venezuela 2014. Mariana, ¿estamos contentos de tener en la tierra? ¿Cómo se siente? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Ya has vivido antes? Claro que sí, tengo dos sonidos, 100 maracuchos aquí, todos los niños que viven en Maracaem, os dije, allá voy a escuchar las gaitas, soy nacida del primero de diciembre, amo las gaitas y que es lo mejor que escuchárselo acá. Agradezco a Esther por darme la oportunidad de ser madrina de estas bellas chicas, que pude hablar un poco con ellas. Pero antes de eso, quiero contarles, quiero contarles una anécdota reciente, ya terminando en mi Venezuela, esos ensayos fueron muy fuertes, no se duermen mucho, ¿verdad? Y con esta profesora, esos regaños, para poder agarrar los tips, tenéis el rey esto muy fuerte. Y a todas las niñas, mis alijadas, les digo, espero que estén escuchando, todo es constante con la invitación, porque si no van allí, va a ser la próxima Miss Venezuela. Así que todos les digo. Allí estamos todos sorprendidos con la forma en la que Mariana Jiménez, nuestra Miss Venezuela, le ha quitado el micrófono a Mick Vélez Castellanos. La cara de Johanes fue de, no sé si podemos repetir esa parte, porque de verdad nos llama mucho la atención. ¿Lo podemos ver de nuevo? La cara de Mick Vélez, de Giselle, fue de ponchadas. Johanes, tú que tuviste la experiencia con ellas, ¿en algún momento viste algún roce entre ellas? Fíjate que yo, por estar detrás de la, de bambalina, si se quiere, no me di cuenta de todas estas cosas, ¿no? Sí vi unas actitudes dentro de, con Mariana, que no me parecieron como que las más correctas. Sin embargo, ¿sabes que cuando una persona va llegando al medio, pues, suele tener este cierto tipo de roces, porque son personalidades, estamos esperando mucho de Mick Vélez, y entonces, pues, considero que ella tal vez está en una posición de, oye, aquí ahora quien manda soy yo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y me imagino, vamos a darle el beneficio de la duda, quizás Mariana estaba un poco nerviosa, tiene muy poco tiempo como Miss Venezuela, no sé, fue su manera de, la diva aquí soy yo, y además eso es parte de lo que le enseñan en el Miss Venezuela. Pero bueno, tú que estuviste allí presente, vamos a hablar de esa colección maravillosa que tú presentaste en este fashion show. Fíjate que esta oportunidad que me invitan para la colectiva de Giselle Reyes, pude llevar todo lo que había sido mi trabajo en alta costura. Fue una oportunidad maravillosa de poder mostrar mi trabajo ya formalmente como lo vengo haciendo en los últimos meses, y pues también decirle a la gente lo presente que estoy, y lo que estoy trabajando ahorita también, que como la alta costura, con el pret-a-porter, con los caballeros, con los vestidos de novia, y poquito a poco vamos a ir viendo de todo lo que vengo proponiendo. ¿Cuántos modelos vestiste esa noche? Esa noche vestí siete modelos, ocho modelos con una que a final me pidió modelar conmigo, y de verdad que yo estuve encantado de que así fuese, porque es una chica que se está preparando para el Miss Venezuela, y estoy seguro que vamos a ir a hablar de ella. Pero la están preparando allí en la Universidad de la Belleza. La están preparándola allí en la Universidad de la Belleza, y por supuesto tiene una altura de un 80 que pues... ¿Y es la primera vez que participas en un desfile de Giselle Reyes, o ya lo has hecho en otras oportunidades? No, es la primera vez que participo en la colectiva de Giselle Reyes, y de verdad que estuve encantado de hacerlo. Cuéntanos un poco acerca de cómo fue ese encuentro, porque oye, es una proyección bastante interesante para ti como diseñadora, hay mucha gente pendiente, medios de comunicación, ya el hecho de que ellas, que forman parte de la organización Miss Venezuela, ya eso implica que mucha gente esté allí atentos a lo que es tu trabajo. Fíjate que allí estamos viendo parte de lo que sucedió esa noche, allí estamos viendo uno de tus diseños, ese color me encanta. Sí, ese vestido lo hice para el Miss Noroccidental de este año, y de verdad que pues yo tuve la facilidad con las chicas de poder decirles a ellas qué querían vestir, cómo se sentían más cómodas, porque como tú dices, es una proyección muy importante, y pues yo quería que ellas se sintiesen cómodas y que se sintiesen gustosas de cada vestido y cada salida que iban a tener. Allí estamos viendo otra pieza, es un vestido más, digamos, más de coctel, exactamente, es más cómodo, un vestido corto, que además nos dice que Johannes no solo diseña vestidos de gala, sino de todo tipo, cuéntanos sobre ese diseño. Fíjate que ese vestido es maravilloso porque funciona como una faja, entonces toda chica que se lo ha puesto le ha encantado, porque sabes, al ser una tela elástica, él te moldea más la cintura y hace esa función de faja. Es muy divertido, es muy bonito, y como tú dices, es más cóctel, más de discoteca, más nocturno, igual con la firma de Johannes Senner, pero siempre yendo a toda la paleta de posibilidades que puedo tener. Claro, allí vemos otro vestido, por supuesto, mucho más de gala, más de show, para un Miss Venezuela, tal cual, con cola y todo, cuéntanos sobre esta propuesta, mucho brillo. Sí, sabes que cuando uno maneja los vestidos para pasarela, tiene que manejar, tiene que tener muy presente el brillo, ¿no? Claro. Este es mi color favorito, el agua marina, el color que más me gusta, y pues me fascinó porque tenía muchísimas flores, era un vestido que tuvo mucho trabajo, mucha cristalería, mucha pedrería, y de verdad que lució bastante bien en pasarela. Allí te vemos súper emocionado con todos tus modelos, fue una experiencia de verdad bien, bien linda. ¿Qué sentiste esa noche, en esa parte final, ya cuando ves el producto, digamos, ya el cierre de lo que fue tu desfile? Imagínate, yo creo que es el fruto de tanto trabajo, de tantas horas trabajando, de tantas noches de desvelo, y pues es la emoción, es la recompensa, yo creo que después de trabajar tanto y de seguir adelante, a pesar de tantas dificultades que uno tiene muchísimas veces. Claro. ¿Tuviste que hacer diseños nuevos para esta noche o ya tú tenías listo? Honestamente, no. Fíjate que yo estoy haciendo, tratando de hacer, digamos, tratando de sacar todo lo que ya se viene conociendo mío para el próximo año, trabajar con todo lo nuevo que viene de Johanny Senior. Pero bueno, sí presenté muchas cosas que no habían salido en ninguna pasarela, sí presenté cosas que pues eran nuevas para el público, aunque ya yo venía trabajando con esto desde hace un poquito de tiempo. Bueno, excelente, Johannes. En la próxima parte vamos a conversar con más detalles sobre las nuevas líneas de tu casa de moda, tu nueva propuesta, una línea además para novias, para caballeros, porque es un diseñador integral. Hacemos una pausa, amigos, y ya venimos con mucho más de tu estilo de vida. Buen estado físico es el primer requisito para ser feliz. Y en Aire Pilates te brindamos un espacio para que disfrutes del pleno bienestar y te ejercites sanamente. Visítanos en la calle 69A con avenida 15B, dos cuadras detrás de la clínica Isot.